Marilena Avaroa, próxima senadora de la República por el Estado de Colima. Preguntarte, ¿qué vas a hacer después de la elección, en las actividades posteriores? Lo primero que voy a hacer es darle las gracias a ustedes, darle las gracias a Colima. Y hace un momento le acabo de decir, darle las gracias a los medios de comunicación que han sido tan bondadosos para llevar nuestras propuestas, para llevar nuestros comentarios, para llevar nuestra historia de vida. Les voy a decir muchísimas gracias. Pero al mismo tiempo, y desde luego, yo estoy haciendo este esfuerzo con ustedes, por servirles. Y no son palabras trilladas, en mi caso no son palabras trilladas, porque lo que he estado realizando en estos espacios de la administración pública ha sido eso, servirles solamente. Pero además, lo digo todavía de manera más profunda, yo repito que quien sirve debe de hacerlo con amor. Si el servidor público no ama a aquellos a los que sirve, no lo va a hacer bien. Yo desde luego que me voy, les voy a servir con muchísimo gusto, con amor. Pero luego, ¿qué voy a hacer? En cuanto nos sea posible montar esas dos oficinas, una la vamos a montar en Manzanillo, que va a estar atendida por una persona que le gusta servir, comprometida, y otra la vamos a tener en Colimbo, para que se atiendan a los dos distritos, el Distrito 2, Federal y el Distrito 1. Es decir, cinco municipios y cinco municipios en Colimbo. Y bueno, ¿qué estaré para decirles? Creo que juntos, porque creo que es importante que ustedes participen, que sean ustedes los que hagan propuestas, antes de que vayamos ya a ocupar un espacio en el Senado, yo tengo que llevar sus propuestas, lo que les duele, lo que quieren pensar, hacer para que el mundo se transforme, y particularmente para que se transforme en nuestro Colima, y estaré trabajando con ustedes. ¿Qué tal? ¿Nos ayuden? Sí, reuniones con el sector empresarial, reuniones con el sector laboral, reuniones con el sector social, reuniones académico, la educación es importantísima. Estamos ciertamente haciendo lo que debemos de hacer para servirles, y servirles muy bien. ¿Algo más que quieres agregar? Solamente sí, decirles, por favor, que es urgente que vayan a votar. Es urgente que vayan a votar, porque si ustedes votan, los que queremos que ya no estén, ya no van a estar, tengan la certeza. Pero el voto de ustedes es importante. Y véanlo así, no solamente es un derecho que tienen, es un compromiso. Y les voy a decir con quiénes tienen ustedes el compromiso. Con lo que más quieren, con los que más quieren, con su familia, con sus hijos, sus hermanos, sus padres, con ellos tienen el compromiso. Tienen ustedes que forjarles un mejor presente y un mejor futuro. Y ustedes saben que eso lo van a lograr solamente cambiando. Que los mismos que nos han gobernado, nos han fallado, traicionado, ya no deben de estar. Ustedes tienen en sus manos el poder del cambio. Y yo, por mi parte, ¿qué les digo? Sé que van a votar por nosotros y también sé que van a votar de manera particular por mí. Les recuerdo que soy una mujer que honra su palabra. Y yo les he dicho que voy a servirles. Pero les he dicho y les vuelvo a repetir, no les voy a fallar. Eso tengo que decirles. Tengan esa certeza. Y yo les he dicho.